Música Buenas noches docentes de Radio Cristal Bienvenidos a una nueva transmisión de Fair Play A un nuevo programa de correspondiente al primero de marzo Quien saluda a Mauricio Torino Estoy del otro lado con Bruno Brian, ¿podés ser? Bruno, ¿estás del otro lado? Estamos por acá, buenas noches a todos Un saludo a todos los oyentes de Fair Play A todos los oyentes de Cristal Por problemas técnicos El sábado pasado estuve ausente Y busqué la manera de poder estar aquí No presente en el estudio Pero vivo bien directo desde la ciudad del Río La ciudad de Santa Lucía Pero se lo escucha muy bien, se lo escucha muy bien Sí, sí, es otro tipo de tecnología la que hay en casa, yo Bueno, ¿qué me cuenta? ¿Qué le cuento? Le cuento Alegría por mi error ¿Por su error? Por mi error haberme equivocado con esta azulgrana Me encanta, me encanta, yo ¿Eh? Me encanta haberme equivocado en el resultado de la azulgrana Una, ¿cómo decirlo? Dos selecciones distintas Pero al mismo tiempo la misma, ¿no? En realidad Porque más allá de que sean sus 18 y sus 20 Perdón Y en mayores Las dos están ganando En este momento, ahora Hace nada más de 5 minutos Empató Colonia A dos A dos Hizo dos goles en los 5 minutos Como le consultaba hace un rato por Facebook Menos mal que los goles valen doble, ¿no? Sí Lo de visitante Por lo menos Pesa Y bueno Comentarles a todos que estamos jugando en la final Por lo menos la ida Exactamente La final Por el torneo del sur Por la zona sur Después vemos con Ojalá nos podamos quedar con Con la zona sur Y ver con qué nos Después viene el campeonato de campeones, ¿no? Después Digo, no Después digo con qué nos chocamos en otra En otra En otra parte de la confederación Sí, sí, sí Exactamente Bueno Pero Esta llave por lo menos Está Le está yendo muy bien Un Sergio Delgado Que Cada vez que termina el partido Dispara para la casa Vive muy cerquita Sale corriendo Literalmente Para que no le puedan hacer Ni siquiera una pregunta ¿Sabe que Sergio Delgado Me hace acordar a Bielsa? ¿Sí? Sí ¿Por esa actitud, dice usted? Sí Porque tiene esas sanas locuras No, pero está bien Un hombre que Todo el mundo le daba palo Incluso yo, bueno Yo decía que Para mí en las mayores No tenía mucho futuro Y sin embargo Mire esto La verdad que Es algo que, bueno No lo pensamos así No se veía De esa manera Ni siquiera, bueno Pasaba por la cabeza A nadie Que las mayores Iba a llegar hasta Hasta el punto Es el técnico del momento Yo creo que siempre Fue el técnico del momento Es un muy buen técnico Muy, pero muy buen técnico Siempre logró Lo que quiso En inferiores Y bueno En las mayores Está poniendo A punto Junto, bueno Con esos colaboradores Que tienen que Más allá de Ser compañero de trabajo Ellos son amigos de él Y trabajan de una manera Bueno, ya se conocen En realidad Saben la forma de pensar Del director técnico Ahora se viene Dentro de un ratito A la mayor Sí A las 22.30 Juegan, ¿no? Estarán jugando 22.30 Dice usted Sí, creo que sí No, 22.30 22.30 Creo que sí Ya le averiguo En un segundito Estaría bueno Ponerla cortina De fondo Ponerla El himno, ¿no? De la marcha de canelones No, no la tengo ¿No está por ahí? No Hora 22 Hora 22 Bien Entonces cuando Estemos en la mitad Del Del programa Ahí vamos A Bueno Va a comenzar Este partido Y ahí No creo que arranque No creo que arranque En hora, ¿eh? No No porque Sí, puede ser Sí, van unos 30 30 minutos Del Segundo tiempo En su 18 ¿Y qué ves para la mayor? Un colonia que es difícil Siempre dijimos lo mismo ¿Cómo pasamos con Durazno? ¿Cómo? Que ¿Cómo pasamos Con Durazno? Ustedes saben que yo Yo ese partido No lo Ni lo miré No lo escuché Y no quise saber ¿Por? ¿Cábala? No Cábala no No quería sufrir Por así decirlo Creo que Durazno Es un cuadro que No es para cualquiera No Igual, bueno Se consiguió, ¿no? Anotar Lo que más se sufrió Bueno, fue en el momento Antes de que Angelo Pizorno Convertiera El segundo Sí Y bueno Ahí ese lapso Agarré y apagué La radio Le voy a decir la verdad Lo que Lo que quiero Marcar Que fue un partido Dificilísimo Que Comenzó ganando Canelones Y después Nos dieron vuelta El partido Como si nada Se pusieron 2 a 1 Sí Y nos fuimos al descanso Allí Y Hubo un rezongo Bastante importante Delgado Y cambios Para la segunda mitad Para tratar de reaccionar Y lo hizo De muy buena manera Porque Se consiguieron los goles Que necesitaba la selección Para clasificar Sí Estaba viendo Ahora Nos agregó Una escuela De vuelo ¿Eh? Nos agregó Una escuela De vuelo A Fairplay Mauricio Tenemos un amigo Más Mirá Que por ahí Nos pueden encontrar Nos buscan en Facebook Fairplay Si no En Twitter Arroba Fairplay Cristal Y bueno Ahora pasamos Los números De teléfonos Antes terminamos Este tema Si quiere Bueno Nada más decirles Que en un ratito Nomás Habrá 22 Colonia Canelones En el estadio De Club Nacional De Nueva Alves Con árbitro De Florida Interior Néstor Izquierdo Será el central George Fernández Y José María Fernández Los asistentes El vedor Será el señor Artigas Ayala Los dos goles De sub-18 En el día de hoy Marco Gilberti Y Lucas Martínez Bueno Lucas Martínez Que metió cuatro goles En el partido anterior Bueno Donde Canelones Ganó 8-1 Bueno Parte De De los cuatro Fantásticos Yo creo Que si Lucas Martínez No es El goleador Del campeonato Anda muy Pero muy cerca Muy picante Lucas Martínez Bueno No sé si Tuvo la oportunidad De ver algo Del fútbol profesional De lo que se jugó En la jornada de hoy No Hoy estuve Escuchando A Peñarol Me escuché Un Peñarol Que no está jugando Muy bien Igual repuntó Hice una Compolación Que a mí me asombró Se acordó Que tenía juveniles Si Para mí Que lo despertaran Ahí A Fosati Y le dijeron Viejo Si no Hacemos algo Para que Peñarol Saca adelante No hay futuro Y ¿Y vio algo De Copa Libertadores? Vi La derrota De Nacional El otro día Bueno Un 4 a 0 Muy pobre ¿No? En el tema De juego Nunes Muy Pero muy Grande Al lado Del juego Nacional Lo que a mí Siempre me asombra Que en el fútbol uruguayo Lo veo muy poco Lo vi Ponerle En un Peñarol Contra defensor En aquella final O bueno En un defensor Hace un tiempo Danubio Hace poco Ya ahora lo perdió Esos pases precisos ¿No? De hacer un pase De 30 a 40 metros Y que le caiga al pie Al jugador Lo más parecido Que lo que están jugando Hoy Bien En nuestro fútbol Son Wanders Phoenix Y River Si Hoy en día Si Se le vende Eso para mí Que hay que hacer Un trabajo Profundo En el tema De pases ¿No? Ahora ¿Por qué los grandes No pueden jugar así? No lo sé Porque si los chicos Pueden jugar así O por lo menos Intentarlo Ahora Usted se piensa Que si yo sabría eso No se lo hubiese vendido Ya Por favor Pero ¿Qué pasa Si los grandes Se animan a jugar Un poquito más? No Yo lo que creo Que bueno Yo En el tema De Peñarol Por decirlo de alguna manera Que es lo que vi Hace un rato Sí Ahora vi un golazo Escuché un golazo De Salayeta Golazo Golazo Aparentemente impresionante No Yo lo vi impresionante Desde medio de la cancha Se liberó Bueno Más allá de todo eso En un partido De Copa Libertadores Vi A Orteman parado A Salayeta parado A un Pacheco Que quería Y no podía Bueno Y después Las genialidades De Mauro Fernández Los jugadores Jóvenes Jugando de una manera Bueno Que Es lo que estamos buscando No entiendo Por qué Eso Resistirse A poner A jugadores jóvenes Lo mismo Bueno Lo hablamos con Nacional Para mí Para mí Los dos Cuadros grandes Uruguayos Siguen apostando Al nombre O al apellido Y no apuestan Al juego Nos ponen en cabeza De que Bueno Llega Todo llega a su término ¿No? En algún momento El jugador Tiene alto O bajo Si está Si está bajo Por más allá De que sea Un jugador Ya mayor Experiente Si Bueno Hay que sacarlo Que no queda otro Que tiemblan Le tiemblan El pulso A los entrenadores Si Yo creo que si En realidad Yo he escuchado Muchos Hinchas De Nacional Y bueno Tanto De Peñarol También Decir que Que estos dos técnicos Les falta Un poco Del producto Avícola Bueno Pero a mí me gusta A ver La actitud De los jugadores Yo creo que Si pero con actitud No se gana Mauri Se gana con goles Pero Se gana con meter La pelotita Ese pedazo redondo De cuero Entre las redes Pero con juego Pero con juego Sin juego Se gana igual Haciendo eso Se gana igual Que pasa Si vos ponés jugadores Que más o sea Que sean expedientes No pueden correrte 90 minutos ¿A qué estamos jugando? ¿No se llega? No pero Yo creo que Que Los equipos Tienen que apostar A jugar un poquito más Mirá que Estamos viendo Partidos Donde no se dan Dos pasos seguidos Con la pelota Y bueno Pero lo que le estaba Hablando hoy Si Intentamos el pelotazo A lo que salga A lo que salga Hoy en realidad Vi a un Peñarol Que bueno Por ejemplo Por arriba No le ganaban Igual una táctica Que bueno Como escuché A colegas hablarlo Yo no la pondría No sé Que estemos ganando Cómodos La práctica De la defensa Yo la pondría En algún momento Bueno Que estemos ganando Poner un 2 a 0 Que es bueno Defender Al todo Nada Bien Castillo Castillo no es espectacular Me está haciendo acordar A qué Castillo Del 2006-2007 Yo ya lo dije hace tiempo Bien Castillo Desde un partido De Copa Libertadores Bueno El primer partido Que se despertó No sé Qué le pasó ahí Que un Castillo Que sale con confianza Sale a las pelotas fijas La que no puede En vez de Bueno Hacer el blooper Las tira O sea No las divide Por así decirlo De alguna manera La saca Y ya está No hay otra Ahora Yendo a lo que vi De Nacional A Copa Libertadores Como News Lo pasó por arriba Desde el principio A fin Un equipo argentino Que tocó Y tocó Y tocó Para acá Para allá Y cuando veía El hueco La fisura Para entrar Lo hacía Con determinación Por ahí Algunos decían Bueno Este News Toca Pero Intrascendentemente En algunas En algunas situaciones De juego Pero Acá en el fútbol Uruguayo Por ejemplo Si la tocamos Para atrás Al arquero Y salimos jugando Empezamos a silbar Porque estamos tocando Para atrás Pero ahora Cómo el equipo De News Aprovechó Todo el metro De la cancha Porque toda La distancia De la cancha La utilizó No hubo Un jugador De News Que no pasara Por ningún Sector De la cancha O sea Todos utilizaron Lo que es El largo Y el ancho Cosa que no se ve En la mayoría De los equipos Y mucho menos En nuestro país Y tocaba Y tocaba Y tocaba Con precisión Sin desesperarse Y cuando veía La oportunidad Que era Que era para encarar Y aprovecharlo Fueron los cuatro goles De News Y bueno Yo a este News Lo veo Que bueno Si se arregla Un poco La definición El tema En cara Al arco Yo lo veo Gran candidato Para esta libertadora El otro día Estaba viendo Atlético El Atlético Mineiro Donde estaba jugando Ronaldinho Otro candidato Si Si El Atlético Estaba bien Estaba muy bien Bueno Estamos hablando De otro tipo de fútbol Si Si Vélez también Anda bien En la Copa Libertadores El equipo De Matosas El León Así que Hay cuadros Bastante Dificilísimos Hay cuadros grandes Cuadros grandes En temas De juego En realidad Yo al equipo A los equipos uruguayos No le doy No le doy chance Pero escúcheme una cosa Yo Vamos a decir esto Yo veo Nacional está afuera ¿Sabes? Yo la veo A la Libertadores En Montevideo Y a los equipos uruguayos En Artigas Y si no en Paraguay Por allá arriba Está muy imposible Muy lejos Estamos de ese fútbol Nacional está afuera Para mí Ya ha perdido chance Tiene un saldo Tiene cero puntos En la tabla Cero puntos Un saldo De menos cinco Perdió con crema Y una cero Y se comió cuatro El otro día Imposible Y Peñarol Tiene un solo punto Pero el rival A vencer Es Arsenal Le tiene que ganar Sí o sí A Deportivo Anzuate Que acá en Montevideo Y sumar Las unidades En Argentina Y ganar La carcenal Porque en México No creo que rescate nada Sí En el grupo seis Que es en el que está Nacional Estaría clasificando Gremio Y Nules En este momento Sí Atlético Nacional También tiene tres puntos Pero tiene un saldo De goles Menos dos Igual El Atlético Nacional Se enfrenta A Nacional Allá en Colombia Sí Vamos a ver ¿Eh? Vamos a ver ese resultado Eso es muy importante Parada dificilísima Para mí Para Nacional Se puede traer una bolsa El once de marzo Sí Se puede traer una bolsa ¿Sabés? Sí, sí, sí Sí Y bueno Peñarol El grupo ocho Si fuese hoy a clasificar Clasificaría Santos Laguna Que bueno Tiene seis puntos Un saldo de goles Más tres Ese para mí De orejitas paradas La clasificación Sí, pero ¿y quién lo baja ahí arriba? No, no, no Orejitas paradas Ya está Arsenal Es el rival de Peñarol Para mí Arsenal Sí, que tiene tres puntos Con un saldo Más dos Peñarol con uno Que tiene menos dos Ahí está Ve lo que yo le digo Que tiene dos juegos Con Arsenal En Montevideo Y en Argentina Sí Ahí está el rival a vencer Ahí tiene que hacer la diferencia Ganarle dos partidos Ganarle dos partidos Peñarol que juega el 13 de marzo Allá en Argentina Exactamente Porque al Deportivo Anzuategui No va a tener chances para mí Si pone la postura que tenía hoy De poner juveniles Y encarar a ser jugadas A jugar bien Yo no lo veo mal Ahora, hay que despertarse Hoy Sí Porque donde pierda en Argentina Ya está Adiós chance Bueno ¿Tienen algo más para agregar Mientras yo hago un comunicado A un contacto? No, del tema Bueno, de la Libertadores Sería Sobre Defensor ¿No? Se recuerdan que está en el grupo 5 Está teniendo Juntamente con Cruzeiro Tres puntos La diferencia es que Cruzeiro Tiene Saldo Más tres Y Defensor Sporting Saldo Más dos Luego El Real Garcilaso Y Universidad de Chile También tienen tres puntos Esta es una tabla muy pareja Los cuatro equipos Tienen tres puntos En la tabla A diferencia que el Real Garcilaso Tiene saldo menos dos Y la Universidad de Chile Saldo menos tres Cambiando un poquito de tema Y hablando bueno Sobre lo que pasó hoy Fabricio Por Miliano Se fracturó El quinto Metatarsiano De pie derecho Pablo El Bola Lima Fue homenajeado Por los jugadores Y hinchas De Danubio El Fernandino Nathan Mendes Como decíamos Nández Perdón Con 18 años Debutó En el día de hoy Fue El sustituto De Antonio Pacheco Los jugadores Franjeados Ingresaron a la cancha Portando una pancarta En conmemoración Del aniversario Número 82 De la Fundación De la Institución De la Curva De Maroñas Pablo Montero Explotó de alegría Por culpa Del australiano Rizusto Bueno Como decíamos Fabricio Se fracturó El quinto Metatarsiano De pie derecho El defensor Tras de recibir Un pisotón En el área rival Abandonó la cancha Promediando el segundo tiempo Fue trasladado A la española Donde se realizaron Distintos estudios Clínicos Y estaría Dos meses de baja En Cuerpo Técnico Dependente y Profesional De Peñarol También emitieron Un comunicado Repudiando las informaciones Que daban Como El fallecimiento Del hermano De Jonathan Rodríguez Quien debió Debido a un accidente De tránsito Bueno Continúa internado En el CTI De un nosocomio Las Piedras Por suerte El joven Experimentó Una leve mejoría Por su parte Yona Se hizo presente En Jardines Y el Hipódromo Y junto a Sebastián Piris Presenció el partido Desde la platea Oficial Bueno Lima Tras ser homenajeado Por jugadores Hinchas de Danubio Se acercó Al banco local Para abrazarse Con Leonardo Ramos Y colaboradores Jorge Fosati Y ya Zumbiera Un abrazo Cargado De historia Técnico Y capitán Del Danubio Vicecampeón En el 2002 Bruno Bruno Estamos con Mauricio Deus Para informarnos Un poquito Del club náutico De Santa Lucía Mauricio El gusto Recibirte en Fairplay Bueno Buenas noches El gusto es mío Contanos un poquito De la actividad Del náutico Sé que Está por comenzar El padel ¿Puede ser? Si Tenemos programado Ahora En las instalaciones Del náutico Ya que renovamos La cancha Del padel Realizar un nuevo Campeonato Que va a ser El 20 El fin de semana Es cerca del 20 De marzo Ahora Todavía la fecha Queremos confirmar Bien Para que Todos los Que se inscriban Puedan participar Y el objetivo Es recaudar Unos fondos Para poder comprar Un ergómetro Que es un aparato De gimnasio Que simula El entrenamiento De remo ¿Viste? Ajá El costo de eso Es de unos 1500 dólares Entonces Hemos venido Haciendo distintos eventos Para poder recabar dinero En breve Vamos a salir A hacer una jornada De venta De stickers Con el logo del club También Con el mismo team ¿Verdad? Ajá Cuando tengan Pronto lo que es Este El sticker Y todo eso Está abierto El micrófono Para difundirlo Para lo que sea Está bueno Muy bien Muchas gracias También te cuento Que los chiquilines Que fueron al selectivo Para el sudamericano De canotaje Que va a ser En abril Antes Desde la semana Fin de semana Antes de vacaciones Turismo Este clasificó Sebastián y Noelia Mateaude Para representarnos Este En el nivel De selección uruguaya Junto a Michelle Perdomo Fueron los tres Fueron los tres deportistas Que nosotros Delegamos Para que fueran A competir A medirse Y obtuvieron La clasificación ¿Verdad? Estamos muy orgullosos Y saludos para ellos ¿Qué rendimiento Que tuvieron? Este La verdad que La gurisa Viene entrenando duro Hicieron toda una preparación En el verano Que Que Se merecían Este Esa clasificación Ya que todo el mundo Estaba de vacaciones Y festejando Este y lo otro Y ellos Entrenando temprano Todo el verano Y bueno El que se sacrifica Tiene su resultado ¿Verdad? Además Si no recuerdo mal Fue cuando Estaba todo crecido El río ¿No? Si Tuvimos un par De complicaciones Con la inclemencia Del tiempo Este Tuvimos que hacer Entrenamiento Este Alternativo Que Bueno También dieron Dieron su resultado Podría haber sido Un poco mejor En el intento Pero Este Se cumplió el objetivo Primario Que era Entrar en la selección Y bueno Ahora hay que trabajar Para intentar Lograr una medalla En el sudamericano ¿Verdad? Ajá Eh Bueno Recuerdo también Bueno Que la actividad De las instalaciones Contanos un poquito Cómo estuvo Sí Esa jornada Bueno Este El club náutico Ahora cuenta Con un servicio De De gimnasio Que es atendido De lunes A viernes En el horario De las 18 Hora a las 22 Donde Tiene una sala De musculación Que está Habilitada Para Desde niños Hasta adultos Con profesores Este Todo el tiempo A cargo Colaborando Compartiendo Y Preservando la salud De que Hace las actividades ¿No? Haciendo una guía También Ahora mitad de marzo Vamos a empezar Con las clases Para niños Donde va a ser Un grupo De iniciales Con una alternativa Va a ser una gimnasia Este Compensatoria Para lo que sería La educación física De la escuela ¿Verdad? Donde todas las actividades Serían Implementadas A través de juego Y siendo una especie De mini escuela De multideporte Donde tendríamos Bicicleta Paddle Fútbol Humball Otra introducción A juego De todo un poco Y va a ser De niños De 5 años A 12 años Importante también Porque incentiva Al deporte Incentivamos Al deporte Y lo que más buscamos Es que los chiquilines Puedan hacer Juegos cooperativos Donde Muchas veces Los padres Este Laburan todo el tiempo Bueno, como laburamos todo Y a veces no tenemos Tiempo para dedicarle Para llevarlo a la casa De algún amigo Que haga alguna actividad Con otro ¿Viste? De muchas zonas Hijo único Entonces Esa posibilidad De hacer esas actividades Ayuda también En un futuro Este La tolerancia Y todos los valores sociales Que uno puede Puede sumar ¿Verdad? Mauricio ¿Sí? ¿Bruno? Bueno Un saludo para Atahualpa ¿Cómo estás? Bruno Briante habla Escuchame Te estaba escuchando Valga la redundancia Noelia Mateaude A través del www.radiocristaldeluruguay.com Bueno Y te mando un beso Bueno Muchas gracias Bueno Saludos a Noelia Gracias Bruno Este Bueno Y acá estamos Viste que Es un deporte Que no es Tradicional Así como el fútbol Que tiene grandes masas Pero Siempre está ahí Y a lo largo del tiempo Ha logrado varias medallas A nivel de Sudamericano Panamericano Y otras clasificaciones Hay que resaltar Hay que resaltar Que el canotaje Es un deporte Que se hace a pulmón Los gurises No es un deporte profesional Los gurises No reciben un sueldo Por hacer esto Más bien Tienen que Ellos pagarse Los materiales Pagarse los viajes Este Es complicado Y que gurises Que opten Por esta disciplina Y Es muy reconfortante Para uno Que es profe ¿Verdad? Pero que premio Después ¿No? Poder traerse una medalla Sabiendo que fue por Todo el esfuerzo Que uno mismo Puso ¿No? Desde ya No solo físicamente O sea Por la disciplina Sino económicamente También Si Este La medalla En si Es Un logro material Que refleja Lo demás Ya que En el momento De la preparación El poder estar ahí El cumplir Con Con Lo diario Del entrenamiento Es una disciplina Que te enseña Para la vida ¿Verdad? Que en un futuro Este Un laburo La familia Te enseña A priorizar los valores Mucho más allá Que Obtener la medalla Que obviamente Está re bueno Pero va más allá De eso ¿Verdad? No sé si Bruno Tiene alguna otra pregunta Para Mauricio No, no, no Por acá Bueno Mauricio El gusto De tenerte En Fairplay Y estamos A las órdenes Para Para difundir Lo que quieran Está bueno Muchas gracias Y a las órdenes Gracias por Dar el espacio Este para Para compartir Esto que muchas veces No No se comunica Además gente No se puede enterar Porque ya te digo A lo que no es Un deporte masivo A veces estamos A las sombras ¿Verdad? Un abrazo Bueno Gracias Hasta luego Ahí estaba Mauricio Deus Del Náutico De Santa Lucía Informándonos Toda la actividad De la institución Y también De bueno De como se manejan De como trabajan ellos Con los deportistas Mauri Si Eh ¿Qué está pasando Nofi? Bueno Fue final En Sub-18 Colonia 3 Canelones 2 Marchamos Lo dio vuelta La selección local Si Faltando dos minutos Para finalizar Eh Eh Bueno Estaba Ganando Colonia Ganó ¿No? Colonia en realidad Si Ganó Colonia 3 a 2 Lo dio vuelta Entonces El conjunto locatario El gol Al descuento En el minuto Número 91 Juan Torres Marcado Y bueno Igual de todas maneras Tenemos un gol a favor ¿No? Y si Este Tenemos Lo que son esos dos goles De visitante Ahora hay que ganar En el Monegal Con el 1 a 0 Nos alcanza Seguro Ganando en el Monegal Ya está 1 a 0 Es más Le digo más Un empate No estaré alcanzando No No Empate no ¿Por qué no? ¿Empate a 0? ¿Empate a 0? Sí Si ganó Colonia 3 a 2 Y bueno Ganó 3 a 2 Mauri No pero Usted entendió mal Lo que es la reglamentación A ver Dígame El gol es Pesan Los goles de visitantes No valen dobles Está mal hecho La intención doble Ah bueno Ahora sí Eso es lo que le preguntaba Se dice vale doble Para que lo entienda la gente Pero en realidad es Vale Pesa más El gol de visitante Bien Ahora sí El 0 a 0 Clasifica a Colonia El 1 a 0 Sí El 1 a 0 Sí El 1 a 1 No O sea Tenemos que ganar 1 a 0 Y si no se llegan A hacer un gol Colonia Ya ahí se complica Tenemos que hacer Dos goles más Sí Ahí va hasta el lado Por eso te digo No sé cómo se toma Esta derrota Habría que ver Habría que preguntar En un rato llamamos Con pinza En un rato llamamos A A alguien Al presidente de la liga No podemos llamarlo Porque andaba por Argentina Por lo que tengo entendido No escucho nada Sí Estaba por Argentina Sí Andaba paseando por ahí Presidente de la liga Que Se vienen las elecciones Sí Se vienen Dentro de un poquito Yo no sé en realidad Porque no estoy muy En el tema de eso No No he podido ir Por temas de otro tipo Bueno Estuvimos charlando Con Guillermo Fernández Y nos dijo Que Se vienen las elecciones Que va a haber un cambio En el cuerpo De neutrales Probablemente Hay dirigentes Que van a seguir Y otros que no Todavía Nada confirmado Pero sí van a haber Caras nuevas Palma quería Quería meter mano ahí ¿Sí? El presidente de la B Quería Quería postularse Bueno Vamos a ver Si tiene los votos Y veremos Lo que sí seguro Van a tratar Que cambie Es el Tribunal de Penas Ah Claro Sí Muchos inconvenientes Recuerdan Bueno Todos los problemas Que tuvieron Sí Muchos inconvenientes Con Interpretaciones Con Manejos Este La verdad que sí Que tuvo un año Muy complicado El Tribunal De Penas Bueno Algo más Sobre Lo que tiene que ver Este Con el fútbol Usted sabe Que Bueno Acá en Santa Lucía Tenemos dos instituciones ¿No? Santa Lucía Fútbol Club Y Wanderers Santa Lucía Hoy realizó La campaña Del bloque Reconstruyendo Gran parte Del muro Que Bueno Le impedía Estar Habilitada La cancha ¿Sí? Sí Bueno Hoy estoy realizando Yo tengo un par de fotos Entre un rato Las voy a subir Para bueno Ver un poco Igual Muy poca presencia ¿No? De la gente Muy poca gente Trabajando para lo mismo En Cuatro O cinco Como mucho Bueno Una institución Grande Grande Y recordemos Que es fundamental Recuperar Ese muro Porque No le habilitaría La cancha Por parte De la seguridad Exactamente Así que Igual Las obras Continúan ¿No? Sí 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 Claro Va a continuar La cancha Está en un estado Deplorable El tema Bueno En la zona Que está Se hace muy difícil Contener Los Los caballos ¿No? Estos mismos Entran Y bueno Con el agua Que ha caído De la cancha Son flan Hacen pedazos Todo el piso ¿No? Vamos a ver Entonces Que Que liga Departamental Nos espera Porque Vamos a tener A Juanico Que viene picante Con el campeonato Vamos a tener A Darling Que siempre Darling Da pelea A Wonders Vamos a tener Wonders Que ayer jugó Un amistoso ¿Cómo? Sí Wonders Ayer jugó Un amistoso No tengo El resultado Todavía Porque se me fue Rubén Darío El director técnico De Wonders Sí Pero jugó Contra Este cuadro De 25 de agosto Libertad Bueno Que se le llevó Un par de jugadores ¿No? Igual Wonders Se reforzó bien Sí Sí Wonders Tiene un plantel Bárbaro Buscando Saler campeón ¿No? Bueno Caen mensajes Saludos Para Miguel Que muy temprano Se comunicaba con nosotros Que bueno El celular mío Está ahí Sin batería No puedo contestar Saludos para Berta También Para Alba Que están todos Escuchando Bien Un saludo para ellos ¿Algo más Que quiera acotar? No De fútbol no Tengo un poco De información De bueno Otros Otros deportes A veces Nombrados A veces no tanto Por ejemplo El tenis de mesa Cuénteme María Pia Lorenzetti Venció Alin Po Hussan Por 4 a 0 En sets De 11-7 11-9 11-8 Y 11-6 Que hizo ping pong ¿No? Si Y en Es finalista Del Junior Del 2014 Bayer Junior Y Cards Open El ITTF En Premium Junior Circuit De Manama Felicitaciones Para Pia Bueno Que Logró Tener Esta oportunidad De ser finalista Le cuento algo De una anécdota Que sucedió hoy En el fútbol profesional Va Fútbol profesional Entre comillas Si Porque lo que voy a decir Es poco profesional Bueno Dígame A ver Eh Hoy en el encuentro Entre Sudamérica Y Cerro Largo Que se disputó En el Casto Martínez La Guarda En San José Si Un jugador De Cerro Largo Cayó sentido Al piso Y Lo tuvo que asistir El médico De Sudamérica Si ¿Sabe por qué? ¿Por? Porque Cerro Largo No trajo médico Ah bueno No no Muy fuerte Que contraten a uno En el momento ¿Eh? Que tienen Que contraten a uno En el momento Ahí en San José Alguien que le haga La ganchada Como se dice Claro Bueno Por eso te digo Fútbol profesional Entre comillas Porque Que un Equipo Eso muestra Fairplay Eso está bueno Porque muestra Fairplay El apoyo Entre los dos cuadros Si si En esa parte está bueno Pero en la parte Institucional no Igual ¿Eh? Anécdotas Que solamente Pasan En nuestro Querido Fútbol Uruguayo Que tuvo Los siguientes Resultados Recordemos que Peñarol Le ganó Danubio 2 a 0 Los goles De Antonio Pacheco Al minuto Número 44 Y Marcelo Salayeta Al minuto Número 23 El gol De Pacheco Fue de penal El gol De Marcelo Salayeta Un golazo La picó O sea Fue impresionante Como definió Como el fútbol Europeo Racing Le ganó Acerro 2 a 1 El gol De Deandro Esquerra Al minuto Número 14 Diego Zavala Al minuto Número 35 Y descontó Para la visita Pablo Melo Al minuto Número 53 Reitero Victoria De Racing Frente a Cerro 2 a 1 Sudamérica Cayó Frente a Cerro Largo 1 a 0 el gol De Leonardo Rivero A los 35 segundos Bruno Ah la miércoles Gol rápido Si fue de vestuario Seguro Y lo que Vivimos hace Un buen rato En Acá Radio Cristal El partido Entre Rentistas Y Juventud De Las Piedras Ganó el conjunto Pedrense Esto si que es noticia 3 a 0 Jaime Baez Convirtió al minuto Número 4 Del segundo tiempo Nuevamente Jaime Baez Al minuto Número 37 Y Néstor Silva Le daba Sobre el cierre Del partido El tercer tanto Para el conjunto De Juventud De Las Piedras Esto si que es noticia Porque rompe Una racha De 12 Sin encuentro Sin poder Ganar Jaime Baez Que es de Santa Lucía Si 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 La China Exactamente Apareció Con Con dos goles Había marcado Contra defensor Así que es el tercer Tanto En este Clausura Muy bien Recordemos el descenso Que estaba Picante Picante Si está bravo Miramar Misiones Peñarol Le está metido Si Peñarol Que si no empieza A sumar puntos Empieza a complicar Cada vez más Para las próximas temporadas Pero No me imagino Una situación de esta Miramar Misiones Es el más complicado Tiene 30 Luego viene Sudamérica Con 46 Por eso Por eso se lamenta Tanto Sudamérica De no haber ganado Hoy Porque tenía Su rival directo Que era Cerro Largo Y Cerro Largo Ya se fue Se disparó No le agarran más No sé si le agarran más Pero por lo menos Se le escapó Allí Tenía la gran chance Sudamérica De alcanzarlo Tenía rival directo Viste Quedó con Sudamérica 46 Cerro 53 Se complicó Cerro Hoy con la derrota Y Juventud Las Piedras Llegó a 54 Junto con Cerro Largo Y después Vienen Rentistas Con 56 Racing Con 59 Recordemos que Miramar Misiones Sudamérica Y Rentistas Duplican su puntaje Así que tienen Tienen esa ventaja Bien, bien Por eso Rentistas Sumó allí Creo que dos Victorias consecutivas Y se le fue Se le fue En la tabla Porque Son 9 Son 6 Quisiera decir ¿Algo más para acotar? ¿Cómo? ¿Algo más para acotar? No, no, no Usted sabe que Habíamos hablado De ese amistoso Había jugado entre Libertad De 25 Agosto Y Wanderers Salió 3 a 1 Ganó Libertad 3 a 1 Ganó Libertad Exactamente Muy bien Ya está Por comenzar En Mayores El encuentro No sé en qué hora andamos Yo le digo La verdad Si miro mi reloj Acá ya no estaríamos yendo 22 horas 16 minutos 10 minutos adelantados Tengo Qué generoso Y tenemos un saldo De más 6 En la tabla Le digo Cuando termine Fairplay 30 Más 6 Más 6 Descuento Y el árbitro De más De más Entonces Hablamos un poquito De rugby Mauri Hablamos de rugby El campeonato uruguayo Dará comienzo El domingo 6 De abril Con 8 equipos De primera división Además Habrá una segunda división Que otorga la posibilidad De jugar En el círculo De privilegio La primera división Tendrá 8 equipos Y no 9 Como en las temporadas pasadas Ante la baja De los lobos De Punta del Este Según informó Bueno Rugby News Quien participarán Serán Los últimos Perdón El último campeón Old Boys Cristians Carrasco Polo Los Cuervos Trebol El PSG El MVCC Y el Champagnat En el En tanto La segunda división Estará integrada Por 9 equipos Las inmediatas Del Polo Old Boys Old Christian Los Cuervos El Trebol Y además Estarán Lobos Círculo De Tenis Seminario Y Los Ceibos Muy bien Resultó positiva La jornada Del Amistoso Que se disputó El fin de semana En el club Sanducero Trebol Rugby De Paisandú Que viajó A Concepción Del Uruguay Para enfrentar Al Cucu Local Demostrando Su Superioridad Tres partidos Jugó el equipo Albiverde Que se prepara Para asumir El protagonismo En la nueva temporada Del Campeonato Uruguayo Apabullando A su rival En todas las categorías La M19 Derrotó 47 a 7 A los locales La intermedia Se despachó Con un 82 a 10 Mientras que La primera Derrotó 101 a 7 A los argentinos La lluvia hizo Que se complicara Algo El terreno Juego Pero no impidió Que los sanduceros Demuestren En la cancha Su superioridad Sobre al rival Con relación A la fecha Del fútbol Profesional Va a estar Continuando Mañana domingo Con los enfrentamientos Entre Wonders Y Fénix En el Parque Viera A la hora 10 y 30 Encuentro que va Televisado Con Cristian Ferreira Mauricio Espinosa Y Javier Castro Los árbitros Los precios La tribuna Para Fénix 200 200 pesos Van a estar Abonando Los socios de Fénix Están gratis 150 Quise decir 150 Para los socios de Fénix Los de Wander Van a abonar 200 pesos Recordemos también Que Los socios de Wander Deben canjear Su entrada El Tanque Sisla Y Liverpool En el Estadio Campeones Olímpicos De Florida A la hora 17 y 30 Con los árbitros Pablo Jiménez Miguel Nievas Y Heber Bogado Entonces para ese Encuentro Defensor Sporting Con Miramar Misiones En el Francini También a la hora 17 y 30 Con Fernando Falce Carlos Changala Y Eduardo Aguirre Y River Play Con Nacional Estarán jugando En el Centenario A la hora 20 y 30 Encuentro Que va a televisado Con los árbitros Andrés Cuna Carlos Pastorino Y Daniel Castro Eso entonces El partido Que va a estar cerrando La fecha En la jornada De mañana Que parada Difficilísima Para Nacional Frente a River Play Que siempre le complica La chance A los equipos grandes Si Se complica Es un cuadro Que viste que Por la forma de jugar Molesta a los grandes ¿No? Y bueno Pero ya es común ¿No? Ya se sabe Que eso siempre pasa Ya es común Es verdad Si, si Es verdad Cada vez que va a jugar Un grande Con River Se sabe que Son partidos Chivos Es que Yo creo que ya No le cambia la cabeza A un delito técnico Ya sabe que Enfrentarse contra Cuadros de esta magnitud Más allá Que se le nombre Un cuadro no tan grande Acá No se porque En realidad Ya a esta altura Ha demostrado todo Contraído ¿Cómo? Más allá De que no se lo nombre Como un cuadro grande Si No se porque En realidad Porque le decía Ya ha demostrado Todo lo contrario Si Bueno La mesa ejecutiva Tiene la sexta fecha Programada Que va El próximo Viernes La fecha Comienza el viernes Con el encuentro Entre Nacional El Tanque En el parque central Encuentro que va Televisado 20 y 30 Reitero El próximo Viernes 7 de marzo Comienza la sexta fecha Con Nacional En el parque central 20 y 30 Encuentro que va Televisado El día sábado Va Cerro Largo Con Defensor Sporting En el Uvilla A la hora 17 y 30 Mismo horario Para Miramar Misiones Frente a River Play En el Mendespiana Y Juventud Frente a Danubio Así que el encuentro Entre Juventud Y Danubio Va en el parque Artigas Y va Televisado Atención Va Televisado Juventud Danubio El domingo ¿Cuándo es eso? El sábado Sábado Al no jugar Un grande El sábado Van a El televisado Va a ser Juventud Danubio Bien Cerro Sudamérica Estarán jugando El domingo En el Trócori A la hora 16 Liverpool Fulcon Racing Belvedere También a la hora 16 Fénix Rentista En el Parque Capurro A la hora 16 Y a la hora 17 Estará jugando Peñarol Wonders En el Centenario Encuentro que va Televisado Hora 17 Reiteró El partido Entre Peñarol Wonders Esto se debe Al cambio de hora Y un Peñarol Que repone El miércoles 5 La fecha atrasada Exactamente Exactamente Puntos importantes También Si claro No puede perder nada Ahora Exactamente Si quiere llegar a algo No puede perder nada Bueno Así que Para algún despistado El próximo fin de semana Los partidos Del domingo Son A las 16 El único encuentro Que va a las 17 Es entre Peñarol Wonders Porque va en el Centenario Y cualquier cosa Que la noche Esté O sea Que la tarde Esté oscura Se pueden prender Las luces del Centenario Acaba de comenzar Colonia Canelones En categoría mayores Bueno Mientras estemos al aire Estaremos informando Los primeros minutos De ese partido Lo que te sucede Después es en el Facebook Como todo Que herramienta Si Que herramienta La verdad que el creador De Facebook Un macho Zuckerberg Si Buena plata Se da el nombre Usted tocó El certamen del interior El certamen de Goffi Y No dijimos nada De que Se jugó La final Entre Cerro Largo Y Canelones Interior Muy bien Fue victoria Cerro Largo 3 a 1 En lo que fue Sub-18 Jugada El pasado viernes En el estadio Arquitecto Mario Villa de Melo En dos minutos Los locales Marcaban dos veces Al minuto número 21 Por intermedio De Santiago Godiño Y Marcelo Caetano Al minuto número 23 Quien Luego Repetiría Al minuto número 61 El goleador Santiago Delgado Descontaba Para la selección Canaria Sobre el final Del partido El lunes En Atlántida Se jugará La revancha En cancha De progreso Desde las 15 horas Buena participación También de la selección De Canelones del Este En la categoría Sub-18 Si Muy buena participación Bueno Estaba leyendo El goleador En juveniles Es Lucas Martínez Que llegó a 16 goles Con el de hoy Es lo que le decíamos Hace un rato Impresionante 16 goles Que futuro Y bueno Se lo comentó Hace un rato ¿No? Bueno Recordemos también Los resultados En el Este En mayores Que Cerro Largo Y 33 capitales Empataron 0 a 0 En el litoral En su 18 Artigas Interior 2 Río Negro Interior 2 Igual El conjunto El conjunto de Río Negro Le alcanzó Para ser campeón Gol de Rocha Gol de Rocha 10 minutos Fabricio Fernández Pone el 1 a 0 Para hacer este Muy bien Recordamos que Durazno capital Con flores Va al martes 4 de marzo A la hora 22 En el estadio Silvestre Octavio Landoni Durazno Con árbitros De Colonia Cristian Bauviere El central Sebastián Alcador Y Washington Toledo Los asistentes El B12A Carlos Burgos Será el partido Entonces Que se estará jugando El próximo martes Y también Recordemos que Flores Frente a Durazno capital Se juega El jueves 6 de marzo A la hora 20 En el estadio Juan Antonio La Valleja De Trinidad Con árbitros De Paisandú Capital Charles Barreto Del central Matías Roa Y Mario Rosas Los asistentes El bebedor Será el señor René Álvarez Muy bien Le agrego Algo más Cerramos con ese tema ¿No? Tiene algo más Cerramos 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 Bien Porque quedé trancado Estaba leyendo una noticia Sobre algo que había publicado Cale Méndez Tenía alguna noticia por ahí Sí Sobre Tinis Pablo Cuevas Se despidió del ATP De San Pablo Tras quedar eliminado En dobles Junto al argentino Horacio Ceballos Perderon en cuartos De final Ante la dupla española De Pérez Riva Y Marcel Granolers Por 5-7 6-4 Y 18 El uruguayo El uruguayo también había quedado En singles A comienzo de la semana En primera ronda Ante su compañero de dobles Está ideal 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 Para ir al carrito Y comerse Unas buenas empanadas Pero qué carrito El Quijote Es el único Ahora cuando llegue Me voy a bajar allí En República Argentina Entre Rivera y Herrera Y voy a pedir Unas cuantas empanadas Yo no Yo creo que No voy a salir de casa No vas a salir de casa Entonces ¿Qué vas a hacer? No, no Y ahora cuando Cuando terminemos De hablar acá Bueno De salir al aire Agarro el teléfono Pero usted es cómodo Cómodo Si está visto Pongo 4-3-3-4-87-96 Y ahí hago el pedido Me lo trae enseguida ¿Qué vas a pedir? ¿Empanadas? ¿Qué le parece a usted? ¿Empanadas, jamón, queso y aceituna? Tenía ganas de cambiarla Por hamburguesa ¿Sí? Sí Tiene la super doble Una sola de esa Y santo remedio Santo remedio Comen dos de esa hamburguesa Así le digo El Quijote entonces Se pasaba en Fair Play Recordemos también que El encuentro entre River Play y Nacional Va mañana Y tengo las alineaciones Si quiere Bueno, diga River va con Damián Frascalelli en el arco Claudio Herrera Cristian González Y William Martínez Diego Rodríguez Gabriel Márquez Hamilton Pereira Fernando Gorrerán Y Martín Alaniz Jonathan Ramírez Y Sebastián Taborda De los once Que va a poner en cancha Guillermo Almada Para vos Hinchas de Nacional Que estás escuchando Fair Play Y querés saber Que va para Gerardo Peluso Luego de la derrota Frente a Nules Va con Gustavo Munol En el arco Pablo Álvarez Guillermo de los Santos Imael Venegas Y Alfonso Espino Nicolás Prieto Rafael García Renato César Rinaldo Cruzado O Henry Jiménez Ahí está la duda De Peluso Iván Alonso Y Juan Cruz Masia Arriba entonces Para enfrentar A la dárcena Seguimos Alonso Dependiente ¿Cómo? Seguimos Alonso Dependiente ¿Y cuál es el pecado? Eh No le digo Comenta nomás A modo de comentario No Eh Hablando en serio Este Aunque En el partido De Libertadores Sacó a Iván Y puso al morro Y porque ya estaba Todo liquidado Ya estaba todo liquidado El partido Nacional no lo agarraban Y con la mano Todos los pasteles vendidos Si Si Era momento De guardar jugadores De no exponerlos A una goleada Estrepitosa Y Como decís vos Bruno Es Alonso Dependiente Igual Me parece que tiene que Aprovechar otros recursos Si no Nacional es muy anunciado El pobre Alonso Lucha con todos Allá arriba Pero Solo Solo no Es imposible Lo marcan 3 a veces Y hay que recordar Que hay 9 más Claro Exactamente Más el golero ¿No? Bien Tengo también Las alineaciones Del encuentro Entre El partido Que se va a estar jugando Wonder Fenix Que partido Que partido Choques Choques de líderes En el clausura Acá se define todo La verdad que Lindo Encuentro Los dos juegan muy bien Wonder que va a formar Con Federico Cristóforo en el arco Mauricio Gómez Gastón Bueno Martín Díaz Maximiliano Olivera Guzmán Pereira Santiago Martínez Diego Rodríguez Matías Santos Rodrigo Pastorino Pastorini Mejor dicho Y Sergio Blanco Pastorini Ex jugador De Peñarol Sí Los 11 entonces Que va a colocar Arias Recordemos que Fenix va a formar Con Luis Mejía Juan Alves Maximiliano Perch Está También Ignacio Payas Rodrigo Rojo Gonzalo Papa Austino Olivera Aníbal Hernández Maximiliano Pérez Lucas Cavallini Y Franco Acosta Los 11 de Juan Tejera Entonces que está jugando Muy bien al fútbol Y también el conjunto Bohemio Que lleva 12 encuentros Sin conocer La derrota Algo que en nuestro fútbol No es normal Ustedes ahora que Bueno que hablamos De Nacional Que me dijo Bueno del ex jugador De Peñarol El 26 de febrero En Fair Play Publicamos algo Que decía Peñarol anuncia Que debido Que el pedido Perdón De Jorge Barreto Era de un buen resultado Y sus futbolistas Están habilitados Para jugar Contra Arsenal El 13 Carlos Núñez Suspendió un partido El 2 de Estudiano Llevan a Tan Sandoval Están habilitados Para viajar Para defender a Peñarol Y el 23 de marzo Todos los futbolistas Estarán habilitados Para jugar Con normalidad Sí, por el inconveniente Tienen clic Tienen clic Ahí A veces corre Llega a la punta Le hace un gol Y otra vez Se corre Llega a la punta Y no hace nada No es solo correr En el fútbol No, no Ni hablar Para correr Traje Murtado Sí Y también está Mauro Fernández Que es rápido Mauro Fernández Rápido Sí Está confirmado Bueno, está confirmado Están jugando Canelones Y Colonia Allá en Colonia Tengo el equipo De Delgado Bien Dele que Ahora hablamos Al batletismo Entonces Está formando Con Damiano En el arco Clavijo Liceche Camargo Prato Buti Peraza Umpierrez Pizorno Moreno Y Torres Tenemos 5 minutos De descuento ¿Estará buscando el triunfo? ¿Cómo? ¿Estará buscando el triunfo Con esa formación? Sí Sí Al todo o nada Al todo o nada Infórmeme Que tenemos Unos 5 minutos Para cerrar el programa Santiago Vasco Ganó el doble De San Antonio Que se quedó Con la edición 2014 De la doble De San Antonio Que se disputó Esta noche En Piriápolis La argentina Nadia Rodríguez Se quedó con el primer lugar En la rama femenina Piriápolis Vio como una treta Oriundo De ese balneario Fernandino Fue Profeta De su tierra Santiago Vasco Cumplió Una muy buena Un buen trabajo ¿No? En su carrera De 8 kilómetros Y obtuvo El primer premio Agüel Agüel Miser Rojas Llegó En el segundo lugar Mientras Que el reconocido Andrés Zamora Completó El podio De la prueba Que tuvo Su largada Y llegada En la rambla De los argentinos Frente al hotel Ori Perdón Frente Al argentino hotel Con la clásica Subida Y bajada Al cerro San Antonio La rama femenina La argentina Nadia Rodríguez Se quedó con el primer puesto Como decíamos Mientras que Aldana Sabatel Fue la que se quedó Con el segundo puesto El voleibol Sí Nacional Nacional de Uruguay Venció el club Universidad de Salle En Bolivia Por 3 a 1 Con parciales De 25 a 22 22 a 25 25 a 18 Y 25 a 23 Con la victoria Al equipo de Montevideo Que no pudo contar Con varios jugadores En el torneo Garantizó la séptima colocación En el sudamericano De clubes De Belo Horizonte De acuerdo con El técnico del equipo Eduardo Alberti El objetivo Era disputar El quinto lugar Pero los faltantes De los jugadores No lo permitieron Y analizó La colocación Obtenida Como positiva Frente a las circunstancias Le debía La formación De Colonia Diga Ruiz en el arco Día Castiglioni Torres Ortiz Guerra Cardoso Castro López Reye Y el goleador Mignone Bien También Al todo nada Al todo nada Algo que Algo que quiero marcar Otra vez Con Colonia Tres veces Ya en el mismo Aburre Pero está bien Está bien Porque se conocen ya Si pero Parece que Fue un programa repetido Este Y bueno Estás informando Con quien Juega Canelones Con Colonia Otra vez Debe estar repetido El programa No puede ser No estamos En vivo En la repensión Estamos en vivo Parece BTB Que pasa De partido De libertadores Diferidos Pero Claro Pero que es esto A mi me gustaría Que los cruces Fueran Más entrevelados Gol de Colonia Marcos Reyes A los 15 minutos Colonia 1 Canelones 0 Bueno Gol de De Colonia Nos quedan Dos minutos Aprovechelo Atenas 53 Trubil 52 Final Del tercer set Eso que fue Basketball Si Bien Toda la información Entonces En Fairplay Recordemos que Se pueden comunicar En la semana Están Los teléfonos abiertos 094 529 188 094 529 928 Lo pueden hacer A través de Facebook Nos ubican Como Fairplay Allí En En esa red social También tenemos La página de Facebook Que Nos Creo que andamos En los 80 Me gusta Andamos en eso Me estamos dando Muy poca bolilla Igual Si Pasa que tenemos Este El El Facebook Y Se complica Y se complica Claro Ahora También tenemos Twitter Twitter Arroba Fairplay Cristal Que ya vamos Por los 300 Seguidores Andamos en los 275 Estaba buscando Más información De lo que está pasando Allá en Nueva Albecia Pero bueno Estaba todo quieto Muy bien Entonces Estamos cerrando El programa Está ganando Colonia Está ganando Colonia Ojalá que Nuestra selección Pueda reaccionar Y traerse Al menos Un empate Y si Vamos a ver Si por lo menos La saca Barata Y el miércoles Toda llenar Monegal Si Se está haciendo Gran convocatoria Van a ver Entradas anticipadas El Pasado Entre semana El partido del encuentro Que se jugó Con Frente a Durazno Estaba repleto El Monegal Y bueno Tiene que estar De esa manera Aprovechó la gente Entonces A llenar el estadio Entonces el miércoles Seguramente Los horarios sean A la hora 22 En mayores Si Va a ser Más o menos parecido Bueno Está dispuesto Por reglamento Si 19-30 Ahora 20 Estará jugando En sus 18 Más o menos Bien Bueno Bruno Algo más que Algo más que la cuota Ya nos vamos A los 62 minutos Nueva Palmira Uno Freyventos Uno 1500 personas En el Irineo Gritos Bueno De mi parte Es todo Nos vamos a estar Reencontrando El próximo sábado A partir de la hora 21-30 Acá En Radio Cristal Donde está el deporte Está Cristal Estamos entonces Con Fair Play El próximo Fin de semana De mi gusto Fue un placer Y no se olviden Que pueden tener En la semana Toda la información A través del Facebook O el Twitter Perdón De Fair Play Arroba Fair Play Cristal Y bueno Un saludo Para todos Y nos Recontramos El sábado Próximo Chau 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 Gracias. Gracias.